¡Solo 6, 11 minutos! ¡Tenga todos! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenidos a De Nuevo en la Nueva! ¡Oye, tengo como un retorno! ¡Estoy viendo loco! ¡Tengo como un retorno! ¡Oh, qué muchas gracias! ¡Dios santo! ¡Por favor! ¡Ya es demasiado complicado ser yo porque tengo que escucharme a mí mismo! ¡Mucho chatén! ¡Madre mía! ¡No lo soporto! ¡No me soporto! Bienvenidos a De Nuevo en la mañana. En el caso de este programa, hoy es lunes de Resurrección. Tatalio Ordaz, Miguel Arias, y aquí les habla Luis Chatén. Les vamos a acompañar hasta las 9 en punto. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Me encuentro en la ciudad de Miami para aquellos que... A ver, ¿cómo explicarlo? No se trata de uno de estos vuelos porque ahora se estila un tanto en Maquetea que la gente tenga prevista tomar un vuelo, digamos, hoy en la mañana y por razones de que el avión tenga algún tipo de perfecto o porque la aerolínea cuente con un solo avión para cubrir como 150 rutas, la gente termine por volar una semana luego de la Semana Santa y tenga que tomar vacaciones a destiempo. No, 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 no. Yo me encuentro por razones de trabajo en la ciudad de Miami en este instante. Mañana parto para esta presentación que tengo. Tengo gira con todo gira, valga la remunancia. Gracias a Boston. De ahí sigo para Canadá. Luego sigo con presentaciones en Seattle. Y finalmente, el día de mi cumpleaños, el 8 de abril, vayan anotando para que vayan buscando su regalo. No estoy pidiendo cosas, a ver, de alto valor. ¡Ostentosa! ¡Ostentosa! Correcto, Miguel. Muchas gracias por el soporte. Fíjense, no, yo estoy pidiendo cualquier cosa que me sorprenda. Solamente que me sorprenda. ¿Un drone puede ser? ¿Un qué? Un drone. Un drone puede ser. Yo no tengo un drone. Yo no tengo un drone. Como esto que vamos a utilizar ahora para corregir el tema del tránsito en la ciudad de Caracas. O lo que se les aparecen de pronto sobrevuelan la casa presidencial en Bolivia. Un drone sería un excelente regalo. Pero bueno, el 8 de abril voy a celebrar el cumpleaños con una presentación acá en la ciudad de Miami. ¿Ustedes cómo están? Todos muy bien, gracias a Dios. Tengo una humareda, ¿eh? Sí, sí. La ciudad de Caracas está con una caliva. Yo me estoy prendiendo el libreto ya de Interestelar. Pero bueno, permítanme ustedes aclararles una cosa para que sepan. Esa extraña bruma que están observando en el ambiente, como bien dice Nathalie, se llama calima. Contrario a lo que algunos piensan, no es producto de los incendios en zonas verdes. No, la calima se debe al notable incremento en la participación en la quema de Judas, o como también se le conoce, quema del socialismo del siglo XXI. Miren, una de las consecuencias de la calima es la dificultad para respirar. Es como quedar atrapado dentro del presupuesto anual del Ministerio de la Felicidad. ¿Saben? Un lugar chiquitico, pequeñito. ¿Sienten ustedes la angustia? ¿Sienten la angustia? Piensen en otra cosa. Vamos a ver, piensen en un lugar más amplio. Piensen en la casa de Winston en Curazao. Mucho mejor, mucho mejor. Hay que tener mucha azúcar. Mucho mejor. Y no me suelten la mano porque podrían perderse. La casa es grande. Ahora, fíjense, la quema de Judas es una tradición cuyo significado simbólico es la justicia popular. Es similar a lo que el poder judicial venezolano hace con la justicia popular. La vuelve cenizas. Este año, la figura más utilizada en la quema de Judas fue la de Nicolás Maduro, no por el descontento hacia la gestión como presidente, no. Fue utilizada por ser el más ancho. Eso permite que arda por más tiempo. Tiene mucho más que quemar, digamos. Ahora, la simbólica brecha entre la justicia popular y el poder judicial deja mucho que pensar. Miren, una se acerca con precisión al clamor de la gente, mientras la otra pareciera servir a unos pocos. Por cierto, si ven a Capriles con crema en el rostro, no es porque alguien le pegó candela. No. Compró el recetario de cocina de Roque Valero. Son las 6, 15 minutos. Sintonizan de nuevo en la mañana. Hoy lunes de Resurrección. Acá en La Mega. Sintonizan de nuevo en la mañana. Sintonizan de nuevo en la mañana. Sintonizan de nuevo en la mañana. Sintonizan de nuevo en la mañana.